¡Vamos a bajar! ¡Fuerzo, señor! ¡Oye, oye! ¡Mira más que salida! ¡Qué fuerte, extraordinario! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ha caído! ¡Mierda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Aquí hay batalla! ¡Aquí hay lucha! ¡Yo no sé por qué no aplauden! ¡Oh, my God! El hombre que sigue luchando y sigue peleando y el Julión responde y responde bonito, dice el señor Armando, que trabaje lo de plástico, que trabaje lo de plástico, lo que se hizo, se hizo. Ahí cayó, ahí cayó la primera, cayó la primera, la segunda, esta jugada, esta jugada se mueve para el estilo, venida, estos presentes y un saludo. El de fuente, el de fuente, espera que el ejemplar esté silencito para que este público maravilloso, para que este público maravilloso venida, me diga cuánto, pero cuánto y cuánto, cuánto, me ha gustado la jugada, me ha gustado. La segunda, ahí se junta, ahí se junta, ahí se junta. y no le quedamos porque seguimos levantando